Hola, soy Antonio Nichoy, es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu Opinión Importa y estamos tratando el tema de la presidencia extraterrestre y el 2012 Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tal? Con gusto Con Juan Juan, ¿dónde nos llamas? De Independencia Cuéntanos, Juan Doctor Choy De antemano los felicito por su programa Ok, muchas gracias Estuve atento en los días que hubo el Congreso de Unilogía Ah, ya, de en Alfa y Omega Sí, también lo escuché a usted Ah, ok Uno de los expositores que vino de Ecuador Ah, ya, Jaime Rodríguez Sí, presentó un video muy interesante ¿Tú estuviste en el Congreso? Sí Ah, ya, muy bien, muy bien Sí, sí, inclusive hasta lo saludé también a usted Ah, ya, ok, ok, Juan Entonces, se presentó un video muy interesante Yo pienso que ese video, al menos, yo lo desconocí hasta la fecha Sí Sobre los viajes de la Luna Ajá Y presentó un video donde, digamos, los astronautas afirman Que en la Luna hay ruinas Ajá Inclusive hizo todo un recorrido de las ruinas, todo, todo Ah, sí Y ese era uno de los secretos que tenía Estados Unidos Mejor guardados Sí Ok, Juan Y como usted dice, ¿no? Uh-huh Yo pienso que es uno de los primeros Quien debe dar, digamos, toda Toda la información veredicta sobre este tema Perfecto, claro que sí Ok, Juan, gracias por intervenir Y justamente estamos aquí con Renato Longato Que sería interesante que nos comente Eh, Renato Este, las ruinas en la Luna Este famoso video Eh, Milo Rojo Claro, Milo Rojo Pues que lo, lo, la clasificó aparentemente JJ Benítez Hace una buena cantidad de años atrás, ¿no? Sí, sí, sí Aparentemente toda punta tú indica De que hay unas estructuras ahí Que no son nada formaciones rocosas Sino son estructuras hechas por el humano inteligente Y que a eso está, se encuentra en un estructura de la Luna, ¿no? Por otro lado, no lo han encontrado ningún astrónomo aficionado Uh-huh Claro Ningún astrónomo aficionado Porque la Luna, en una luna llena, clara Con un buen telescopio se puede ver todo Eso, dice que hay ruinas Todo es común de la Tierra Cualquier astrónomo aficionado podría Exactamente Eso me llama la atención Dice que está en uno de los polos Bueno, digamos, pues que necesita un telescopio de alta potencia O en la parte oculta de la Luna O en la parte oculta de la Luna, ¿no? Y que este disparo que han hecho hace poco Para saber que hay agua y todo en la Luna Ha sido solamente para derribar todo esto, ¿no? Entonces, pero ese tipo de... A lo científico, añadirle lo extraordinario Me llama la atención Porque realmente Todo ese presupuesto que se necesita para hacer eso Tiene que salir de algún lugar Tiene que ser firmado y aprobado por el Congreso Una serie de autoridades Solamente para destruir una base Allá y hacer todo este tipo de descubrimiento Que ahora hay agua en la Luna, ¿no? Otra teoría conspiranoica Otra conspiranoica Exactamente Estoy de acuerdo con ti Una teoría conspiranoica Ahora, yo he visto el video de Virlo Rojo Y a mí me parece muy extraño De que si un astronauta está entrando en estas ruinas No se vea lo normal paso de una persona A por más que no haya gravedad O sea, una gravedad diferente Que no camine accidentadamente El video se ve como esas animaciones 3D De los juegos de... De los videojuegos Claro ¿No? A mí me parece muy raro ese video, ¿no? O sea, realmente O sea, si tú eres astronauta Si vas a entrar a un lugar que es desconocido En otro planeta Unas ruinas Creo que entrarías con mucho cuidado Con muchas cautelas Estarías volteando Ahí entra como 500 perros Pero en su casa Así es Y que lo diga un destacado O sea, yo tengo mucho respeto por JJB Sobre todo por su labor de divulgación Sí Pero por la labor de investigación A veces hay ciertas cosas que... Por ahí... Esto de Virlo Rojo al menos A mí no me convence para nada No parece una animación 3D No me convence Igual como lo están hablando ahorita De la... De la influenza Del virus y la influenza Que van a poner un chip Y van a reducir la población mundial Esto después demasiado ya jala los pelos, ¿no? O sea, todas las químicas farmacéuticas son malditas Todas las personas son... Desde el gerente hasta la secretaria Todos están de acuerdo en acabar con el... Con la humanidad Con reducir la humanidad Y todos juegan al miedo, como tú dices, ¿no? Sí, pues juegan al miedo, ¿no? A ver, tenemos una llamada A los y buenas noches Hola, Tony Hola, con quito gusto Alfredo de Magdalena Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, bueno Ustedes hablan de mil años de presencia extraterrestre Ajá Y yo solo podría hablarte de 45 Porque cuando era pequeño Sí Me castigaron en el balcón de mi casa Ya Vivía en Chucuito Que tiene dos playas, ¿no? Una playa a la izquierda y una playa a la derecha Así, en la punta Así es Y estaba acá Y viene el horizonte Un platillo volador como estacionado Ajá Oscilaba para arriba Oscilaba para abajo Y de repente Salió volando hacia la derecha, ¿no? Como dirigiéndose al oeste Ajá Y... Bueno, me quedé espantado Y no solo lo vi Lo vi, un profesor que estaba sentado Tres colegios Otro mayo del Callao Ya Y los dos nos quedamos atónitos ¿Cómo era este objeto? O sea, ¿cómo lo viste tú, Alfredo? Es de la forma de un ojo Ya Pero todo plateado, ¿no? Plateado ¿Qué año estamos hablando? 45 Estamos hablando de los años 60, más o menos Ah, perdón, en los años 60 Ok Los años 60 En época de la Guerra Fría y todo eso Ajá Y bueno, yo he seguido investigando a través de los años de eso Y me extraña, por ejemplo, de que libros de Erich von Däniken Ajá No hay en el Perú O sea, ¿tú no puedes encontrar un libro de Erich von Däniken acá en el Perú? Claro, claro que sí, claro Mensajeros de los dioses Él fue la persona que empezó la relación que había de las reuniones arqueológicas dando una explicación de origen extraterrestre, ¿no? Ok, Alfredo Sí, pues, mira, justamente acá, Renato, me está diciendo que tenía una cuotación con respecto a... Sí, el señor tiene razón No hay mucha biblioteca en español de Erich von Däniken Tampoco lo hay en inglés La última información que ha salido son sobre las líneas Nazca Es el último libro de Erich von Däniken Pero él tiene como 5 o 6 ediciones de sus libros en alemán Después de no sé cuántos, 15 años, creo Ha sacado una edición en inglés O sea que, aparentemente, von Däniken en su creencia ha ganado muchos enemigos Sí, pues, ¿no? Ahora, el tema también viene de que Erich von Däniken causó impactos, recuerdos del futuro El mensajero de los dioses Pero es pionero, definitivamente es pionero de una hipótesis de las culturas antiguas Pero hay también mucha gente que, de una manera, ha cuestionado el tema, por decir, ¿no? Que, entre otras cosas, Machu Picchu que haya sido creado por extraterrestres Legando la posibilidad creadora del hombre peruano Bueno, del hombre andino en general De poder crear esa maravilla Y que todo lo maravilloso que hay en estas tierras ha sido hecho por extraterrestres Se ha sacado los extraterrestres Un cierto racismo ahí, ¿no? Lo que pasa es que él, como fue pionero, avanzó Y avanzó demasiado rápido, ¿no? Por eso le han salido ahora a la palestra John Anthony West Graham Hancock y Robert Bobal Ellos no hablan del factor esotérico La arca astronomía Ellos están hablando, más que todo, de una presencia Supuestamente de una tecnología introducida Pero por una antigua civilización Que tenía una teoastronomía O sea, una creencia astronómica Por la relación de las constelaciones con las pirámides de Egito Que está comprobado Totalmente Comprobado, efectivamente Que la esfinge Ha sido comprobado Que tiene erosión pluvial Cuando hace 12.000 años Por la paleoclimatología No llueve en ese lado Y las futuras Y las, perdón Y las, este, consecuentes pirámides De Saqqara, por ejemplo Tienen erosión Tienen erosión horizontal Por arenisca y viento También ha tenido, este, el mismo tipo de erosión pluvial Así es Y eso ha sido reconocido por los geólogos norteamericanos En contra de los egiptólogos Entonces, esa teoría un poquito Que ya ha perdido fuerza con los años La de Von Däniken, ¿no? No, pero inclusive Yo que, vos sabes He recorrido casi todo el Perú Sí La mayoría de los restos arqueológicos Tienen coordinación con los astros Exactamente O sea, tiene una coordinación arqueoastronómica Le cito un ejemplo En la, la ruina de Cuelab En Amazonas Hay una zona en la que Juntamente ven ovnis No en Tocli Parte de la ruina de Cuelab, ¿va? Sino en una zona en particular Llamada el Tintero Y se ha descubierto que el Tintero Tiene una visión Tiene una coordinación arqueoastronómica ¿Qué cosa y relación hay Entre el tema ovni Restos arqueológicos Coordinación arqueoastronómica? No, o sea Es un tema que lo hay que investigar Es rico Pero es muy interesante Es muy interesante Conocimiento astronómico Uno lo sacaron hace miles de años Exactamente Uno lo sacaron La línea de Nazca Donde vinieron Y todos los otros Maravillas y tectones que tenemos Pero lo que sí te puedo decir Que en el sector de Encamisana Y en Taitambo Hay tres cortes milimétricos Hechos con herramientas desconocidas Ah, a eso vamos a hablarlo ahora Son las 10 y 45 de la noche En Lima, Ciudad Capital Tiene una temperatura de 18 grados Celsius Y empezamos rapidito Con nuestro programa Ahora Exprésame Somos Radio Capital 96.7 Tu opinión importa No, 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 no